Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto encontrarme nuevamente con ustedes aquí en Sin Embargo al Aire. Yo soy Sandra Lorenzano y mi colaboración de hoy se llama El Corazón Mirando al Sur. Espero que les guste. Hoy mi corazón está mirando al sur, como dice un hermoso tango de Laria Blasquez. Cuando se cumplen 50 años del brutal golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende y con ello dio fin a uno de los proyectos más nobles de cambio social en el continente, mi corazón está, por supuesto, mirando al sur. Y por eso quisiera empezar con un fragmento del maravilloso poeta Raúl Zurita, tomado de su libro El Amor de Chile. El Amor de Chile. Dice así. Del amor de Chile, del amor de todas las cosas que de norte a sur, de este a oeste, se abren y hablan. Los torrentes y los nevados que se tocan y hablan amándose, porque en este mundo todas las cosas hablan de amor. Las piedras con las piedras y los pastos con los pastos, porque así se aman las cosas, las playas, los desiertos, las cordilleras, los bosques de más al sur, los glaciares y todas las aguas que se abren tocándose para que tú las veas. Se abren. Solo para que tú lo escuches, Chile se levanta. Solo para que tú y yo nos miremos por todo el horizonte. Sí, mira, se levantan. Largo poema, plegaria, declaración del Amor de Chile, publicado en 1987, y del cual ustedes pueden encontrar un enlace de descarga gratuita en el sitio Memoria Chilena, surge, sin que el poeta aún lo imaginara, en aquellos momentos de dolor infinito bajo la mano militar. Detenido y torturado la misma madrugada del 11 de septiembre de 1983, las marcas le quedaron en el cuerpo y en la memoria para siempre. Sobre esos meses de encierro, ha dicho este hombre dueño de una voz poética, profunda, brutal y conmovedora. Lo cito. He imaginado en medio del terror de la dictadura, sagas inacabables, poemas alucinados. Imaginar estos poemas fue mi forma de resistir, de no enloquecer, de no resignarme. Sentí que frente al dolor y al daño, había que responder con un arte y una poesía que fuese más fuerte que el dolor y el daño que nos estaban causando. Había que hablar del amor. Y así nacen años después los versos de El Amor de Chile. Como nacieron todos sus versos, todos sus libros, Purgatorio, Anteparaíso, La Vida Nueva, Mi Mejilla es el Cielo Estrellado, Inri o el emblemático Canto a su Amor Desaparecido, entre tantos otros. Obras que hablan del horror y del amor. Con ellos, con los versos, pienso en estos 50 años que han pasado desde aquella jornada. Pienso en esa utopía que se volvió infierno. Pienso en las bombas cayendo sobre la moneda y en el presidente Salvador Allende despidiéndose de su gente. Decía, sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Esto lo grabó mientras caían esas bombas. Pienso en Nicanor Parra y en Diamela el Tit y su literatura quebrada. Pienso en Pedro Lemebel. Pienso en la vicaría de la solidaridad. Pienso en la cueca sola. ¿Han visto ustedes bailar a las mujeres? La cueca, esas mujeres que tienen familiares desaparecidos o asesinados por la dictadura de Pinochet con un pañuelo blanco y la ausencia como únicos compañeros. Pienso en Patricio Guzmán escapando por la frontera con los rollos filmados de la batalla de Chile y pienso en esas dos joyas que filmó en los últimos años y que son Nostalgia de la Luz y el Botón de Nácar que parecen dialogar con los versos de Zurita que el arte sea más fuerte que el dolor y el daño había dicho. Pienso en mis padres llorando del otro lado de la cordillera aquel 11 de septiembre. Pienso en mi amada familia chilena regalo inesperado del exilio. Pienso en mi adolescencia mexicana con Inti, Nimani, Quilapayún y Los Jaivas como parte de su soundtrack. Y pienso en Víctor Jara como no hacerlo en estos días. Y aquí me detengo un momento si ustedes me lo permiten porque hace apenas dos semanas la Corte Suprema de Chile condenó a siete militares en retiro apenas de hasta 25 años de prisión por el secuestro y asesinato del autor de canciones tan emblemáticas como Te Recuerdo Amanda o El Derecho de Vivir en Paz que la gente cantaba y celebraba. Es justicia la justicia cuando tarda 50 años en llegar, me pregunto. Encerrado en el Estadio Chile con otras 5.000 personas Víctor Jara fue brutalmente torturado. Su cuerpo sin vida fue encontrado días después en un terreno baldío pero hubo que esperar 36 años para que las autoridades ordenaran la exhumación de los restos y pudieran ser enterrados dignamente en una ceremonia encabezada por la entonces presidenta Michelle Bachelet y 14 años más para que se condenara definitivamente a los responsables. Uno de ellos apenas notificado de su detención y mientras las fuerzas de seguridad estaban en su propia casa entró a su habitación y se suicidó de un balazo. Sí, prefirió matarse a purgar su condena. Una escena casi tan patética y tan gore como la realidad del Pinochet Drácula que crea Pablo Larraín en su nueva película El Conde. Con humor negro un gran guión y una construcción visual inquietante en impecable blanco y negro propone una forma nueva irreverente y perturbadora de pensar esa triada en la que se sostiene la lucha por los derechos humanos en el cono sur memoria, verdad, justicia. Nunca llevamos a Pinochet a juicio ha dicho el director murió millonario y libre la impunidad lo volvió eterno tan eterno como un vampiro tan eterno que un sector no menor de la sociedad chilena se sentirá seguramente ofendido por este personaje que se prepara licuados de corazones humanos y se enorgullece de sus crímenes. Del horror al amor sin duda también esta propuesta de Pablo Larraín el horror de una herida aún abierta por una dictadura criminal y el amor a Chile así como lo cantó el poeta todas las aguas que se abren tocándose para que tú las veas se abren solo para que tú lo escuches Chile se levanta. A medio siglo de este nuestro propio 11 de septiembre el horror y el amor siguen mezclándose y así seguirá siendo hasta que se abran las grandes alamedas. Muchas gracias por haberme acompañado en este espacio si les gustó el video por favor denle un like gracias y ayúdenme a compartirlo me encantaría además leer sus comentarios los invito a que se suscriban a sin embargo al aire y nos vemos por acá nuevamente en dos semanas cuídense mucho chao chau chau Gracias por ver el video.